En Bolivia se vio esto, ¿no? Y la derecha, que tenía en ese entonces un poquito más de cohesión que la derecha de ahorita de Venezuela, ¿no? Que digamos, la derecha como derecha durante la gestión de Hugo Chávez se deshace completamente. Porque la política, la ideología de Chávez los deshonda completamente. Los deshonda completamente y se quedan sin discurso, sin capacidad de acción, etc. Entonces en Bolivia hasta el 2005 la derecha tenía esta capacidad de convocatoria, etc. Cierto tipo de legitimidad, digamos, ante el pueblo. Por eso el pueblo había votado. Entonces viene el ego y con sus primeras medidas empieza a demostrar de que la derecha siempre había gobernado a favor de sus intereses y no del pueblo. Entonces, con todos los impertudes, vamos a cambiar la constitución para que la constitución sirva al pueblo. Y entonces nuestra derecha sale a defender su constitución a, digamos, con uña de gato. Así sería algo así, con las uñas, así, ¿no? Porque uña de gato es una planta para latir. Pero también araña. Entonces, bueno, eso pasa cuando uno duerme y dice, sí, sí, y me sueño con los temas y los problemas todos como ese. Entonces, este, uñas y dientes, o sea, sí serían. Me estaban defendiendo ahí a capa y a espada de esa constitución y todo eso. Entonces, empieza el proceso separatista en Bolivia, ¿no? Ya se sabía que grandes cantidades de recursos energéticos estaban en Santa Cruz, en la zona oriental de Bolivia, que es la zona amazónica, ¿no? Había, hay todavía grandes cantidades. El petróleo estaba ahí, el gas estaba ahí. Cualquier cantidad de tierras impresionantes. Con los cuales, este, al capital transnacional agroindustrial le está sirviendo, le puede servir, digamos, grandes, recuerda, grandes beneficios con el capitalismo agroindustrial o con el capital agroindustrial brasilero, aliado, etc. Entonces, el gobierno norteamericano decide enviar a un tal Philip Goldberg como embajador, ¿no? Este Philip Goldberg es el tipo que, a nombre del gobierno norteamericano, encabezó el desmembramiento de Yugoslavia. O sea, experto en balkanizaciones. Y estaba en Bolivia justamente para balkanizar Bolivia. Entonces, la idea era dividir Bolivia entre la parte oriental y la parte occidental. Y, de pronto, tienen una ideología, la, como se llama, la derecha. Y se lleva el conflicto a tal grado que, este, hasta, por decir, digamos, los de Monterrey para arriba o los de Guadalajara para arriba ya estaban pensando en que los mexicanos del sur necesitaban, iban a necesitar pasaportes para poder salir al sur porque se iban a dependizar, independencia, separación, y así sucesivamente. Pero estaban bien, como se llama, envalentonados. Y discurso a cara. Pasaba una cosa, tenía como contragumentos. No decía, pues, esta, esta derecha, ¿qué, no? Así, ¿de dónde ha salido? Pero así, bien pericosa. Y dispuestas a ir a una guerra así, inclusive, ¿no? Entonces, la idea era de que generara condiciones de tal modo de que el gobierno del Evo Morales era inviable y que gran parte de la población estaba en total desacuerdo con Evo Morales. Y por eso habían decidido independizarse, ¿no? E iban a proclamar a su presidente, un tal costas, y al día siguiente iban a pedir un reconocimiento de Naciones Unidas, Estados Unidos, iba a reconocer, y detrás de Estados Unidos, muchos países, y con ese reconocimiento iban a pedir de Naciones Unidas, y no solamente ese reconocimiento, sino una intervención humanitaria. Y había ejército, en los cascos azules, dispuestos en el norte de Chile y en el norte de Paraguay. Ya estaban listos para ingresarse. Y ahí metían la pata, no había quien lo saque nunca más, y guerra civil, el desmembramiento, etcétera, etcétera. Cuando se descubre esta trama, al Evo se le ocurre expulsar al embajador. ¿No? Y fue lo mejor que hizo. Porque, se te hagan de cuenta, hasta el día de hoy, digamos que el embajador, está el embajador de Estados Unidos en Bolivia, hasta el día de hoy. La derecha no solamente tiene capacidad contra esta tarea argumentativa para cualquier tipo de problemas, para desestabilizar el gobierno, sino que tiene recursos, tiene gente, tiene todo. Lo expulsan, todo eso se desinfla. Que la derecha ya no sabe qué hacer, y tampoco tiene dinero. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ahí, el gobierno norteamericano estaba actuando directamente, pero encubierto todavía detrás de la oligarquía. Porque quienes daban la cara, eran los de la oligarquía, casi tipo de fascistas, ¿no? Pero quien tenía el argumento, el conocimiento, y la tecnología para espiar, todo tipo de cosas, era el gobierno norteamericano. Y por decir, necesitamos mil tipos, en, ¿cómo se llama?, en Iztapalapa, para desestabilizar a todos los gobiernos, todo eso. Ya, ¿cuánto quieren? 10 millones detrás, aquí está, ¡pum! Necesitamos, y así sucesivamente. El gobierno norteamericano estaba, dice, bueno, dinero aquí, así, a distra y siniestra, todo eso. Entonces, de pronto, lo expulsan al embajador, y ¡pum! La derecha ya no sabe qué hacer. Ya no tiene argumento, y tampoco tiene securso. ¿Sí se entiende? Esa contradicción no era entre nuestra oligarquía, por decir, nuestra burguesía, y el pueblo, o el pretariado. Era entre el imperio, y el pretariado, pues todavía no se veía bien, pero es donde aparece el pueblo. ¿Sí se entiende? Entonces, cualquier tipo de análisis que presuponga solamente la contradicción, clase social, en este caso, pretariado, y, este, burguesía, en este tipo de contexto de coyuntura, ya no se veía. Pero mucha gente queda, digamos, atrapada al interior de ese tipo de marco capital. Donde se ve ahora eso de modo mucho más claro es en Venezuela. ¿No? Entonces, el gobierno norteamericano ya no está encubierto detrás, ya no está encubierto detrás de la burguesía. Está adelante. Eso. Como dice Carlos Facio, creo que dice, atuitazo limpio, todos los días está llamando a la guerra, a la resurrección, así mintiendo, y con este tipo de manuales, ¿no? Que circula en Estados Unidos, digo, en Venezuela y especialmente en, como se llama en Colombia, a los títeres, por decir, del gobierno norteamericano. Manuales, manuales, siempre. Miente, miente, aunque te descubran, miente, no dejes de mentir, así, afírmate en tu mentira, miente, miente, es manual que tiene eso, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado allá por Tuyahualco y hemos visto cómo es que el gobierno de López Obrador estaba matando a niños, o se estaba así, bueno, ahora, pero esos casos, no, 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 lo hemos visto, hemos comprobado. O sea, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, y entonces, este, y quién da el argumento, digo, inclusive, como las fake news, ¿no? O sea, quién da ese al gobierno norteamericano, diga esto, y te apoyamos con esto, así sucesivamente. Y la capacidad tecnológica que tiene al respecto es impresionante. Este conflicto, este conflicto con la Huawei, ¿no? Es por la tecnología 5G, ¿no? Digo 5G, perdón. Estados Unidos, a mí me consta, hasta hace como dos o ocho años, tenía la tecnología como para ingresar a cualquier celular, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿cierto? Ingresaba cualquier celular de ustedes para espiarles. Estaba apagado el celular único, la computadora y huaico, se puede firmar todo, tenía tecnología para eso. Si tenía tecnología para eso, tranquilamente con los celulares de este Huawei, podía hacerlo entre los chinos y los rusos, o quien sea. Pero ahora la Huawei saca un celular al cual ya no puede, y Estados Unidos no tiene tecnología para ingresar a eso. Entonces ya no puede espiar a diestro y sin esto. Entonces, las contras medidas para, bueno, hacer que la Huawei ya no pueda, digamos, vender. Entonces, no. Entonces, tiene un acceso, no solo con los drones. Bueno, en Colombia ya hay evidencia de que hay cualquier cantidad de drones que están volando por sobre la ciudad, ¿no? Piloteados, pues está, piloteados desde Estados Unidos, no hay ningún problema. Con misiles. O sea, no solamente, digamos, fotografiando, filmando, ¿no? Con misiles, para ver a quién, ¡pum! Listo, ya. Fácil. Y para ocultar información, todo eso, todas las cámaras, se apagan ese rato. Dicen, no queremos evidencia, se apagan todas las cámaras, ¡pum! Ya pasó eso y ya, enciendo las cámaras, no hay evidencia. Y así es, no, si es contrario, pero es atroz, 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 atroz. No, o sea, todo lo que ustedes, este, que se imaginan, está chiquitito. Por eso, a veces, este extremidor no puede dormir. Porque la capacidad que tiene el imperio hoy de, este, intervenir, sabotear, presionar, etcétera, etcétera, a un gobierno que es contrario, es impresionante. Entonces, en ese contexto, es ingenuo querer limitar el análisis de las contradicciones al interior de un Estado entre burguesía y proletariado. ¿Sí se entiende? Porque ahora, la contradicción ya no es de burguesía y proletariado. En el caso de Venezuela, es literal. Es una burguesía que no tiene discurso, legitimidad, este, proyecto, no tiene nada. Son literales títeres. Quien tiene discurso, todo eso es el imperio. Y aquí, por ejemplo, así, marxistas a la negrin, se ve que todo lo que trabaja no sirve para nada. ¿Y cuánta gente se ha formado al interior de eso? Lo mismo con Yegui, no sirve para nada, pues están callados. El único que quiere balbucer a la ruta es el Buaventura, ¿no? Pero no, no, ya se han visto que tampoco entiende el problema. Bueno, no, entonces, estaba pensando en escribir un artículo a partir de un sociólogo boliviano que tiene un texto que se llama La crisis como forma de conocimiento. Estaba también repasando, releyendo algunos, algunas conferencias, trabajos de este Semelman, en la década del 90, es increíble cómo, en la década del 90, obras como la de Hinkgelamer, Semelman, Dussel, son literales gritos en el desierto. En el sentido de que hay que seguir repensando las cosas, hay que seguir produciendo otro tipo de categorías que nos ayudan a entender el problema y todo eso, pero la izquierda o el marxismo, por decir, se está modernizando en el sentido de derechizando todo eso. Entonces, uno de esos problemas es el siguiente. Vamos a suponer que esta es una coyuntura histórica, ¿no? Tiempo, ¿no? Me voy a inventar este tema, o sea, no tiene que ver nada en ningún contexto en específico. Digamos, 1950 y en 2000. Estoy gustando nada más. Entonces, esta es una coyuntura más o menos normal. Una coyuntura más o menos normal presupone cierto tipo de categorías de análisis. No, presupone una realidad como esta. Una coyuntura más o menos normal donde hay las contradicciones normales y o habituales. No, entonces, si esta es la realidad y este es el tipo de contradicción, a partir de este tipo de realidad se producen conceptos y o categorías, digamos, estándar. O conceptos y categorías que presuponen más o menos una correlación de equilibrio de las fuerzas. En las cuales, por un lado, digamos, está el proletariado y por otro lado está la burguesía. Cada quien está dependiendo de sus intereses. Pero, digamos, son coyunturas normales, habituales, ¿no? En las cuales cierto tipo de categorías funcionan. Pero, de pronto, suceden, así con Cristo, se ven grandes crisis. En las cuales cierto tipo de contradicciones habituales carecen de sentido. Donde aparecen otro tipo de contradicciones como las más relevantes. Entonces, este tipo de conceptos y categorías estándar para este tipo de situación, da grandes crisis. Ya no funciona. Por ejemplo, sí, que me estoy inventando ahorita este problema, ¿no? En el ámbito de la vida cotidiana. Una pareja, ¿no? Entonces, salen un fin de semana y hacen uno que otro gasto. Y, de pronto, a partir de los cuárticos de la tarde ya no tienen ni un centavo. Y los viejos tienen hambre o sed, todo eso. Pues, bueno. Pero no tenemos que llegar a la casa, no hay ningún problema. O sea, un ratito nos encontramos. Sí, papá, es que tengo sed, que no tengo hambre, quiero comerme un heladito. Con un heladito estaría feliz, ¿no? Pero, sí, emocionado, se acabó. Y eso puede volver a suceder. Porque le compramos un bubidito, con un ropito, lo que sea. Es, digamos, una situación normal. Hay un problemita, pero se puede solucionar inmediatamente sin ningún tipo de problema. El problema es cuando viven en una situación en la cual, no solamente un día o una semana, sino meses y hasta años, no hay un centavo. Ni trabajo, ni nada. Esa es una situación crítica. ¿No? En la cual, en las situaciones críticas, salen los fantasmas, los demonios. O sea, hazle de acuerdo, no, tranquilo, y de pronto, ¡ah! O al revés, el tipo que era, más o menos, melicoso, pero eso, ahí se vuelve cobarde, o se modede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde, realmente, estas fueron, digamos, estas las grandes contradicciones. En el caso de los movimientos sociales, o los pueblos, naciones y estados, pasa algo similar. No, entonces, en la crisis como forma de conocimiento, lo que dice Sabaret es lo siguiente. Una sociedad en cuanto tal, un pueblo en cuanto tal, ¿no? Una nación en cuanto tal, muestra lo que realmente es, o lo que es capaz de hacer, no en una situación normal, sino en una situación crítica. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Si es capaz de la revolución, no se ve acá, se ve acá. Si es incapaz de una revolución, no se ve acá, que si no se ve acá. ¿Sí se entiende? ¿No? Y es en tal tipo de contradicción, en la cual, solamente, por una aflor, lo que es posible y lo que es imposible. ¿No? Entonces, la crisis es la coyuntura excepcional para el tipo de conocimiento, gracias al cual es posible ir más allá de una situación estandar, normal, todavía, o no. ¿Sí se entiende esto? Entonces, en Venezuela se está viviendo una situación de esta naturaleza, ¿no? En la cual, lo que está en crisis, no solamente la política, la economía, la vida cotidiana, sino, ciertos tipos de categorías, de las cuales yo ya no me puedo servir para intentar entender este tipo de contradicciones. ¿No? Entonces, en una contracción como esta, las tesis sobre el imperialismo de Lenin, inclusive, se quedan en anitas. Porque la capacidad que el imperialismo tenía de actuar durante el tiempo de Lenin, ahora, pues, juego de nimbus, podría ser. Porque el imperialismo, porque el imperialismo, realmente, tiene una capacidad impresionante de operar, de atacar, de versionar, contraatacar, destruir, etc. Ahora, realmente, es así, digamos, el poder impune, cínico, desalmado, o sea, todos esos adjetivos que ustedes no se puedan imaginar, que está sacando, porque tiene, porque tiene ese tipo de potencia y o capacidad. Frente a eso, un país como Venezuela, ¿qué? ¿Qué puede hacer? ¿No? Entonces, en este momento, es buscarse aliados. ¿No? Ahora sucede que hay izquierda que, este, confunde, ¿no? Así, este, es lo mismo Estados Unidos que Rusia que China. ¿No? O, este, por decir, digamos, me estoy inventando ejemplos. Si una familia se está enfrentando una coyuntura durísima. En una coyuntura normal, se comen tres panes al día, desayuno, almuerzo, o sea. Pero esa coyuntura durísima. Un pan al día. ¿No se puede? Pero papá, tengo, no, no, no se puede. Pero papá, ¿dónde está el batón de hambre? No, mi hijita, no se puede. No. Entonces, ese papá es, digamos, un dictador, ¿no? No, es cierto. Es la coyuntura. Va a pasar eso y, o tal vez, se va a volver, se va a la normalidad. Pero en esa coyuntura, ahora, un gobierno con pretensiones de, este, no está en deliberación. Estoy diciendo con pretensiones de querer ser bien nacionalista. Porque a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, no le gusta que se le diga nada, que se le observe nada. Ay, no, dictador. Es una más remota idea de lo que es vivir bajo una dictadura. Entonces, hay que ver, tener esa experiencia existencial para saber quién es o no dictador. Entonces, es servidor a vivir en esa coyuntura. Por eso, no estás hablando de dictaduría, sino más, tal vez, este tipo, no tengo la más remota idea de lo que están hablando. No soy yo, son varios, creo que dicen, ¿no? Pinochela era un dictador. Para eso un guayrón no solamente lo mata a nadie, sino a toda su familia. Ese es dictador. Y así sucesivamente. Videla, Banzer, García Mesa, en Bolivia, entre el 80 y el 82, así su ministro del interior decía, así literal. Estos rojillos izquierdosos comunistas que, cuando salgan a la calle, que vayan, que salgan, que caminen con su testamento debajo del brazo. Porque en cuanto los veamos, sea total impunidad. Y nadie podía decir que, no, pero qué tal yo, también, no sé, pero era así. Entonces, en una coyuntura de esta naturaleza, Concepta y categorías de coyunturas normales, tradicionales o estándar, ya no funciona. Y hasta lo que este servidor piensa, ¿no? Y hasta lo que este servidor piensa, todo eso, lo que no todas las personas son, frente a todo esto, a veces es causa risa, pues. Es queriendo combatir al imperio con articulitos, ¿no? Este asunto de cómo se está reconfigurando el imperio, oye, vi una discusión, estaban unos alemanes, gente de la Unión Europea, sobre esta carrera armamentista del imperio, preveniendo del retexto la negativa de Rusia, aceptar que pongan estas bases en Polonia, los ejemplos norteamericanos. Pero lo que más sorprendió es que una de las panelistas hablaba exactamente de esto, de la forma en donde, no es guerra fría que vuelva, sino ese descanso en que el imperio desafía a la Unión Europea para ir a Polonia a poner esos contramisiles que pueden ser de defensa o de ataque, sin importar lo que piense, no nada más el Estado, sino ese grupo de Europa. De Europa, y se va a un país oriental, y ofrece la defensa de los rusos, y finalmente es algo peor que lo de la guerra fría, y es mucho más atemorizante por la manera tan descarada y abierta de imponer esa actuación, sin interesarse ni siquiera en llegar a acuerdos, ¿no? Incluso pasando por encima de la OTAN, que es el árbol militar de los europeos. Entonces, esta admisión del imperialismo como está ahora, protagonizada por Trump, es algo más allá, como se dice, del personaje. Entonces, también habrá que reconceptualizar esta formación del imperio en este siglo I. Ahora, miren el modo como es que una fundamentación teórica de la realidad como la de Kant funciona en este caso. Kant dice, es quien formaliza en la filosofía la constitución de la realidad como objeto en el ámbito de la ciencia natural. Entonces dice Kant, en la crítica de la solución pública, en la realidad como realidad no hay sentido, ¿no? O sea, ya se ha vuelto la naturaleza objeto. Ella misma no tiene sentido. Entonces, ahora la razón es una razón que pone, razón que pone sentido. La razón es quien le pone sentido, porque la realidad es objeto, ¿no? Y si hay movimiento es un caos, entonces quien pone el orden es la razón, ¿no? Entonces, fíjense lo que dicen de los grandes funcionarios de la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, la NSA, ¿no? Dice, interpretar el presente a partir de lo que dice el pasado, esas tareas de los intelectuales. La nuestra, ¿no? Es hacer que en este día, en este día, ahora, en este momento, suceda lo que nosotros queremos que suceda. Y para ello necesitamos imaginación, ¿no? O sea, en la realidad como es la realidad, no hay sentido, ¿no? El sentido lo ponemos nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Ahora es literalmente el imperio. ¿Sí se entiende? ¿Es esto? Interpretar lo que está pasando en el presente a partir del pasado, todos los intelectuales, ¿no? Yo recuerdo a uno de estos grandes intelectuales del gobierno norteamericano, funcionario de la CIA, ¿no? Embajador de muchos lugares. Le hace el periodista, es un, Berger creo que me ayuda, es un inglés. Muy buenas entrevistas, muy buenas entrevistas aquí a Z4, inclusive el que le hizo una entrevista a Chávez. Entonces, este... que le dice, ¿qué es la realidad para ustedes? ¿No? Porque existe una realidad, hay una realidad de miseria, que le pobreza, en la cual estos ricos son más ricos y pueden hacer lo que quieren, y la gran mayoría de la población, ¿no? Así, que le empieza a ver, para que, digamos, se mueva un poco su corazóncito. Entonces, las palabras de este cuate, del exfuncionario de la CIA, ya no estaba, ¿cómo se llama?, en funciones, ¿no? Es macabro, pero totalmente es revelador. Entonces, dice, para nosotros la única realidad que existe es la que queremos que exista. El resto no existe. Si existen las realidades o no, como, eso es tarea de los intelectuales, hay que perder en el tiempo. Es más, hasta les pagamos para que anden perdiendo el tiempo diciendo a la gente. O sea, porque la única realidad, para nosotros, es la que nosotros queremos que exista. Y gracias a esa realidad que nosotros queremos que exista, y le dice a la periodista, tipos como tú tienen de qué comer. O sea, hacen periodismo, escriben libros, dan conferencias, ¿no? Así es que no nos... Vengas con tonteras, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el tipo de ideología, visión de la realidad que tienen. O sea, digamos, esto es llevado hasta sus últimas consecuencias, pues. ¿Sí se entiende? O sea, la realidad no tiene sentido. Nosotros le ponemos sentido. Si en este caso el Pentágono lo hacía, es la razón que pone sentido a la realidad. Eso también lo dice Jinkieland. Claro. Perfectamente claro. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, frente a eso que hacemos. Entonces, yo estaba ahí, ayer, antes de ayer, todo eso viendo, así que bien. Entonces, nuestros seminarios parecen ridículos frente a eso. No vas a entender más de tomar del siglo XXI mientras está aconteciendo esto. ¿No? Con una incapacidad de destrucción, pero impresionante. Este... Todo lo... Tremendo que se imaginan ustedes, está chiquito. Especto del tipo de capacidad de destrucción, asesinato, secuestro, vigilancia, control, etcétera, etcétera, tiene... ¿Qué piensan, compañeros? Encima de eso venimos, y aquí la institución, o sea... Un poco más, si compañeros está en inventario, váyanse, por favor, en el patio, ahí pueden. Vamos a quedar... Vamos a quedar... ¿Ah? Vamos a quedar... Ahora va a ganar, bueno, es mucho. Ah... ¿Qué les parece? O sea, lo que... Lo que... Que podría ser en su libro sobre el cinquelámer es como uno llega a... a perder la posibilidad de creer que puede hacerse algo, y eso lo llama irresponsabilidad. En una parte, el sujeto, en la producción o en lo que sea, deja de ser parte de, así como esta realidad construida por el imperio, uno no forma parte de, entonces está aniquilado de ser, aniquilada de existencia, uno no tiene parte en eso, y él eso lo llama irresponsabilidad, que uno no reconozca que uno forma parte de eso y que tiene consecuencias, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Y dice que, bueno, de alguna manera es el gran logro de la modernidad, que uno tenga una subjetividad que llegue a esa conclusión, y que no hay nada que hacer. Bueno, el ideólogo de eso es más o menos Habermas. Entonces, la contraargumentación es contra Habermas. Y en último instante, con Apex, pero yo creo que Apex todavía se puede salvar algo. Entonces, vamos a ver cómo en el futuro podemos seguir subsumiendo la postura de Apex. En el caso del diálogo, por ejemplo, ahora, tanto que hablan del diálogo, del diálogo, o sea, es imposible el diálogo. No es imposible el diálogo. Entonces, pero hablan del diálogo. Se aplina del diálogo cuando los dos cuates se sientan frente a frente, como si no hubiese de por medio ningún tipo de relaciones de fuerza. Entonces, eso es, bueno, a lo máximo un chat, lo que dicen ahora, ¿no? Una charlita, digamos, ¿no? Pero sí, diálogo, diálogo. El diálogo implica el reconocimiento de la dignidad absoluta del interlocutor, en el cual uno está abierto a la posibilidad de que uno pueda estar equivocado. Y ahora eso no hay. Por esta sentencia, ¿no? Casi apodictica, enfática, ¿cómo se llama? Explícita, ¿no? Miente, 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 no dejes de mentir, aunque te pesquen. Igual insiste en la mentira. Es un manual que tienen ahora, que los gringos para ellos, ¿no? Y yo conocía personas así, que no eran funcionales del gobierno norteamericano. No, porque tenían ese tipo de ideologías, y no, 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 no se puede. Así, literal, no se puede. Entonces, lo mejor es eso. Entonces, tener ese tipo de gente como Guaidó, ¿no? Fíjense, este, cómo se llama, creo que decía, a propósito de la invasión. Y le decía, al pueblo venezolano, estás pasando mal, estás con hambre, no tienes acceso ni a, ¿cómo se llama?, ni a medicina, nada de eso. Y la cosa se va a poner peor si no nos apoyas, ¿no? Y si la cosa se pone más dura, no vamos a tener piedad ni misericordia ni de niños, ni de ancianos, ni de mujeres. Está Guaidó, está diciendo eso. ¿No? Y así quiere lograr legitimidad. Bueno, es un poco lo que está diciendo Trump, ¿no? Porque a él, en última instancia, le importa un soberano por otro lo que pase con Venezuela, ¿no? Entonces, tanto que pone en imagen, ¿no? Lo que ha pasado en Libia y en Irak después puede haber sido liberadas, ¿no? Con liberación, ¿no? Y un poco lo que está pasando en sí. O sea, les importa un soberano por otro, ¿no? Un soberano por otro. Pero bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Que uno entra en crisis, ¿no? Como los compañeros, ¿sabes qué piensan? ¿Qué dicen? Nos con nuestros seminarios, Marx. Bueno, pues yo creo que a pesar de que pareciera que estos espacios pudieran ser inútiles, ¿no? Ante una situación que parece ser inmensa y prácticamente inmóvil, realmente lo que estamos haciendo es generar movimiento. Sí lo estamos haciendo. O sea, lo que usted nos imparte aquí, lo que nos hace reflexionar, lo que construimos a partir de lo que percibimos aquí, sí está cambiando la realidad. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y aunque parezca que no es así, realmente sí está cambiando la realidad. Nosotros estamos cambiando en este momento la realidad, nos guste o no, lo tengamos consciente o no, ¿no? Y la propia vida o la propia inercia, el propio movimiento, nos hace estar en algún momento incidiendo o de una forma más evidente o no en esta realidad, ¿no? De alguna forma, por lo que hemos estado trabajando, se los digo, por nuestra propia experiencia, nos ha tocado estar enfrente de mil trabajadores hablando, ¿no? Sin querer, pues, sin, sin, de alguna forma, sin, sin buscarlo explícitamente. Hoy, nos toca estar del lado del Senado. Ahora estamos en esta posición. nos toca estar legislando. Y esto, lo que estamos produciendo acá, gracias a la reflexión que ustedes nos permite hacer, eso va a incidir necesariamente en la realidad. Y lo hace, lo hace. lo hacemos en cada uno de nuestros ámbitos. Sí lo estamos haciendo. Y de alguna forma, esto sí tiene que generar un cambio. Independientemente de que lo percibamos o de que lo hagamos consciente, ¿no? Sí estamos generando algo. Y no pensamos que estos espacios pueden ser un poco pequeños o inútiles, ¿por qué no lo son? Para nada. El año pasado, antes de que termine el semestre, me escribía un cuate de Estados Unidos. Entonces él me decía, tú no te creas, o sea, de los que sigue el curso. Pero una reflexión tuya, como la de Marx, no te imaginas cómo pega entre la clase obrera ni de los que se pierda. Se pega bien, fuerte, duro todo eso, ¿no? Entonces, frente al caso de Bernie Sanders. ¿Ustedes miraron el informe de la nación que hizo Donald Trump? Yo lo vi. Bueno, veo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Donald Trump, ¿por qué este país nunca será socialista? Y separan ahí los republicanos, ¿no? Y algunos demócratas. Y ahí al frente está Bernie Sanders, por los demócratas, ¿no? Y él como que se... él mantiene la calma, todo eso, como que se enojo, porque le está dando directamente a él, a él está dando. Que porque este país, por tradiciones, es demócratas, es republicano, en el sentido de la república, ¿no? Es demócrata, es libre, o sea, el típico discurso que se lo tienen como catecismo y lo repiten así a... Hay libros que son best-sellers en Estados Unidos. Best-sellers quiere decir se venden 300.000 agentes para arriba, ¿no? Donde, este, son... Siempre le ponen ficción, le ponen ficción. Pero es una ficción más o menos documentada, ¿no? En el cual, lo que está desarrollado es el modo como argumentan funcionarios de, este... El Fondo Monetario, de la Casa Blanca, del Pentágono, etcétera, ¿no? El, digamos, la ideología que traen detrás todo eso, ¿no? Entonces, este... El mando de este literario que aparece en algunas películas es, más o menos, este es el siguiente, ¿no? A... Nosotros sabemos que no somos democráticos, ¿no? Sin embargo, tenemos que demostrar, mostrar a todo el mundo de que lo somos. Y lo tenemos que mostrar de tal mundo de que la gente nos crea. Y lo hemos hecho con tanto éxito que la gente lo cree. Nosotros sabemos que no somos democráticos. Sabemos. Es más, necesitamos no serlo. Pero el argumento que manejamos es que somos democráticos, que somos libres, etcétera, ¿no? Y tenemos que decirnos de repente, ¿no? A cada momento, a cada instante, de tal modo que la gente nos crea, nos cree. Por eso, cuando hablamos de la democracia, la gente dice, wow, es nuestro valor fundamental, todo eso, ¿no? Y Estados Unidos no es democrático. Pero, en general, la gente cree que Estados Unidos es democrático porque hace elecciones, ¿no? Como si hacer elecciones fuese sinónimo de esta democracia. En el caso de Venezuela hace cualquier cantidad de elecciones y los tratan de dictatoriales. El problema del manejo del discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bernie Sanders es quien en Estados Unidos está promoviendo, junto a Colin en Inglaterra, la ideología, la posible ideología a partir de la cual Estados Unidos podría pasar a un socialismo democrático. Y ahora, la diputada que está en el Congreso por, creo que es el Bronx, es de origen portosequeño, ¿no? Sí. Que no me acuerdo, este es su nombre. Está sacando el argumento de que, bueno, la posición política posible es la del socialismo democrático, ¿no? Pero, ahorita no hay, digamos, una teoría o ideología, un argumento sólido que esté detrás y que explique muy bien lo que podría ser el socialismo democrático. Entonces, un amigo norteamericano, de origen portosequeño, este me decía, ¿no? Ustedes estaban desarrollando en Bolivia la idea del socialismo democrático en relación con el socialismo comunitario. ¿Por qué no lo hacen? Porque aquí estamos abrientos de leer eso, ¿no? Entonces, en parte, lo que estamos haciendo es desarrollar argumentos, conceptos y categorías en ese tipo de perspectiva. Por eso, describo geopolíticamente este contexto, ¿no? Para que se sepa explícitamente qué es el tipo, cuál es el tipo de leer que está detrás de este tipo de reflexión. Y que hay que tenerlo siempre presente para ver en qué medida podemos seguir avanzando. Claro. Sí se entiende, ¿no? Y siempre saber que esto es lento, 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 lento. ¿No? Y tener paciencia para eso. Normalmente la gente, los jóvenes no tienen paciencia. Los millennials quieren la pastillita de una vez, ¿no? Entonces, tener paciencia para seguir adelante y poder continuar. Imagínense, el semestre anterior nos llevamos el semestre en la introducción y el prólogo. Y ni siquiera hemos terminado el prólogo, ¿no? Y afuera hay harta gente que sigue estos cursos, ¿no? Y se dan cuenta de que la cosa no solamente es lenta, sino que realmente se está produciendo otro tipo de argumento, ¿no? Entonces, vamos a continuar en esa línea. Pero, sabiendo específicamente que no estamos al margen ni dándole espaldas a lo que está sucediendo. Estamos tomando a cada momento posición, ¿no? Y sabiendo, bueno, ya hemos dado el tipo de, no solamente contexto político, geopolítico, económico, geoeconómico, sino también teórico, ¿no? O sea, nos afectamos a ciertos tipos de categorías con las cuales la izquierda ya no puede entender la realidad. O sea, hay que cambiar eso, hay que transformar eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos con Marx? Y aquí nos va a servir Marx, pero también nos va a llegar momentos en los cuales... Lástima, Margarita, hay que ir más adelante, pero argumentativamente. Es con el maestro, es con el maestro. O sea, no es que, ah, ¿por qué no dijo esto que se nos sirve? No, eso es ridículo, ¿no? Cuando puso la gráfica de la crisis, decía, ahí salen los demonios, ¿no? O la... O la... O la... O la... O lo que sea. Ahora que estaba viendo esto de la... De la base amantista del imperio, eh... Se preguntaba una de las panelistas, ¿por qué no se había modernizado la población antes? Eso se era abiertas. ¿Cuál, cuál, cuál? La de Europa. Una abierta indiferencia de los Estados Unidos. Y no se movilizaron. Sí. Entonces, cuando habla usted de eso y de la necesidad incluso de tener nuevas categorías donde estaba el imperio y categorías para el imperio, pues, el trabajo teórico es importante para responder esas preguntas. ¿Por qué deja de movilizarse la gente en esos picos de crisis? Porque esto que está pasando es gravísimo ya en Europa, ¿no? Sí. No hay movilizaciones. Hay que verla aquí y más sobre esto aquí. Pero específicamente sobre eso no se movilizaron. Y la... Se preguntaba, ¿qué está pasando? Que ante una cosa tan tremenda, tan amenazante, se queda apasionada la gente. Porque... Y ahí el trabajo, este, ayuda mucho a leer, a releer esa realidad. Y entonces la gente, en sus organizaciones donde sea, tiene el recurso para desmovilizarse porque, pues, ni modo, de repente se paralizaron. Sí. Ya, este, tenemos nosotros el diagnóstico en el sentido de que la población del primer mundo es, digamos, en el 95% o más, es conservadora. Ahora, ¿por qué es conservadora? Porque es moderna. Y decir que es moderna es decir burguesa. O sea, están de acuerdo con ese tipo de proyecto impulsado por el primer mundo. ¿No? Y eso se desarrolla a costa de la negación del tercer mundo. ¿No? O sea, por eso siempre digo, ¿no? Yo he vivido allá. Conozco a la gente. Y buena gente, o sea, no mala gente. Esa forma de vida que tienen ellos, van a luchar por no dejarla. Por no perderla. Y esa forma de vida, esa costadera, no vida, no está. ¿No? Entonces, el que la moderna conduce a eso. ¿No? Se están contando compañeros cómo es que en el congreso ahorita hay gente que está apoyando bien a Rupes Obrador. Y así, gente con buena tradición de lucha son burgueses. O sea, aspiran a una forma de vida burguesa, o sea, moderna. ¿No? ¿No? Y están a favor de cambiar México, digamos, y están apoyando Venezuela militantemente, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya categorías como para poder entender eso. Y, por eso, el concepto de modernidad aquí es fundamental. Ese sentido en el cual, más o menos, estamos desarrollando, ¿no? Pero, bueno, vamos a continuar en ese sentido. Está bien. Entonces, todo este preámbulo para, este, volver a la lectura del Capital. ¿Está bien? Entonces, quienes no han asistido al anterior semestre, terminamos de leer la introducción a la primera edición de 1867. Estábamos terminando la lectura del posfacio de la segunda edición de 1873. Entonces, ya explicamos el contexto, todo eso, porque son, porque de ahí, los cinco años, en realidad son cuatro años, pero de publicación son cinco años, entre la primera y la segunda edición, y las diferencias al respecto. Entonces, el posfacio de la segunda edición del tomo del Capital es una reflexión profundamente metodológica. Y acá, eso es central, ¿no? El problema de la reflexión metodológica, porque no es nomás leer el Capital. Cualquier persona que lee el Capital sin haber tenido una previa reflexión metodológica es ingenua, por más bien interesada o comprometida que esté, ¿no? Entonces, acá, un poco para ingresar en el, ¿cómo se llama?, en la discusión-debate, un detalle que tomamos conciencia nosotros después del encuentro que tuvimos en Venezuela. ¿No? 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 Dice Meruponti, nosotros, los seres humanos, hablamos, en general, no para decir lo que estábamos pensando, sino que hablamos para saber, para entender, para conocer lo que estamos pensando. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, lo normal es que uno habla, lo normal es pensar y o concebir que cuando uno habla, y lo que está hablando, ya lo ha pensado, ¿no? Entonces, lo ha aclarado, lo ha razonado, está bien claro, entonces uno puede hablar. Esa es la concepción habitual tradicional. Entonces, dice Meruponti en su Fenomenología de la Percepción. Nosotros hablamos, en general, nosotros hablamos, la primera situación existe, pero poquito. Lo normal es que nosotros hablamos para saber lo que estábamos pensando. Y esto pasa durante la reflexión. Por eso, uno, en un seminario de esta naturaleza, uno trabaja las ideas y en el seminario, o sea, ahí en situ, en el lugar, es donde ensaya, ¿no? Con esas ideas. Y en la medida en que se produce o no una argumentación con sentido, es que se puede ver la posibilidad de si está habiendo o no producción del conocimiento. Entonces, ya veníamos arrastrando una sospecha más o menos vaga, a partir de Hinkelhammer, de Hinkelhammer. Pero que ahora se hizo claro, o sea, yo me puse, siempre digo, ¿no? Que me espanta escucharme, ¿no? Porque uno dice a veces, se equivoca fecha, datos, qué sé yo. Pero bueno, uno se escucha y se siente más consciencia de lo que estaba pensando. ¿Sí se entiende? O sea, mientras uno está concentrado, de tal modo que a veces ni siquiera sabe lo que estaba diciendo. ¿No? Es cuando el tema habla. Y después de ello, uno se escucha y dice, ah, claro, sí, eso, sí, eso, todo eso. Pues fui a Bolivia, vi la, ¿cómo se llama la, esta, la conferencia esta? Más adelante la vamos a pasar porque, este, es una conferencia en la cual yo muchas hipótesis ya me las llevo, pero hasta sus últimas consecuencias, y soltarlas ahorita, mucha gente diría, no, este, esto ya, ya, ya se pasó, no, sí, ya, ya. Entonces, para que no pase eso, después nomás la vamos a pasar. O sea, hay que irse con calmita nomás. Entonces, platicando con Ginkelamer por teléfono, por si acaso está circulando un, un seminario, un simposio, qué sé yo, donde dice que Ginkelamer va a estar, Ginkelamer no va a estar. O sea, esos fake news, aquí en México, ¿no? Bueno. Entonces, este, porque esta semana va a tener una intervención quirúrgica, o sea, independientemente de que haya o no una intervención quirúrgica, Ginkelamer está dedicado de salud. Por eso no viaja, hace años que no viaja a ningún hogar. Tenía aquí problemas con el corazón, le pusieron un aparato, están revisando, tipo de cosas. Entonces, a que Marx, explícitamente, en las reflexiones relativas al método, parte de lo que Hegel deviene como consecuencia de la reflexión metodológica, ¿no? A ver, este es un tema importante que, digamos, lo hemos descubierto, ¿no? Que no está ni en Dussel ni en Ginkelamer. En el último trabajo de Ginkelamer aparece. Entonces, no está publicado, lo he editado, y ahí es donde, este, me apareció, me apareció, pero antes lo había estado mencionando a partir de blog y de Benjamin, y ahí es donde logré tomar conciencia por decirle el tema. Entonces, platico con él y me dijo, sí, 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 ese es el tema. Y va a ser el contenido de un paper que voy a escribir para un encuentro que vamos a tener en el mes de julio, ¿no? Entonces, ustedes saben, toda la reflexión metodológica que hemos visto y que, en parte, ¿sabes? Esto se puede gozar, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos tocado el tema, pero no de modo tan explícito como ahora lo voy a decir. Dussel toca el tema, Ginkelamer toca el tema, y así, mucha gente toca el tema, pero, digamos, de desafilón, por decirlo, o sea, no de modo central. O sea, uno, mucho, uno muchas veces puede tocar el tema de modo colateral, por decir, pero eso es habitual. Bueno, otra cosa es tomar ese tema de modo central, y esa es, digamos, una toma de conciencia del problema. Entonces, ustedes saben, toda la reflexión metodológica, siempre partimos del modo de aparecer de los entes, noventas. Que es tras relación sujeto-objeto, ¿no? De ahí, así vamos o nos elevamos a lo que está en supuesto en el aparecer de los entes, ahí es donde nos aparecen los seres humanos, ¿no? Ya no nos aparece como mero entes, cosas o objetos, sino como relación entre seres humanos, sujetos, ¿no? En el aparecer del ente está presupuesto la praxis, el trabajo, la acción de los seres humanos, ¿no? De lo contrario, no nos aparecerían como tales, por decirlo. Sin embargo, hay otro momento, este es, digamos, el plano de la dialéctica del ser, de la dialéctica de la esencia. Y así vamos a otro plano, y ahí está, en la selección metodológica de Hegel, la dialéctica del concepto, ¿no? Entonces, hemos dicho varias veces que en el aparecer del ser humano está presupuesto lo que está contenido en todo ser humano, que son las grandes cosmoniciones, ¿no? Los grandes modelos ideales, las utopías, los mitos, la religión, etcétera, etcétera, ¿no? En general, estos modelos ideales. Lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Es de que el contenido de la doctrina del concepto, que no tiene instancia en Hegel, es la idea de Dios como el omnisciente, cuya secularización es la idea del asunto, ¿no? El que lo conoce todo, ¿no? Es lo que está como contenido en la doctrina del concepto. La hipótesis nuestra, ¿no? Es que, en Marx, los dos primeros momentos más o menos se mantienen. O sea, cuando uno parte en el análisis de Marx y se remite a la dialéctica del ser y del esencia, es básicamente lo mismo. Por eso, esto, mucha gente, muchos grandes escribirianos dicen, no hay ninguna diferencia entre la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel, ¿no? Entonces, en nuestra hipótesis, la gran diferencia está en el contenido del modelo ideal. Entonces, Marx, cuando critica el contenido de la doctrina del concepto, dice que esto es fetiche, ¿no? Pero lo mismo dice del modelo ideal contenido en la economía política. El mercado como tendencia al equilibrio, que es su modelo ideal que al ser la cual entiende todas las realidades. Entonces, Marx hace, digamos, una crítica en carambola a estos dos modelos ideales, que son los presupuestos de la modernidad y de la economía política. Capitalista, o sea, del capitalismo como contenido de la modernidad. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la crítica que Marx hace. Ahora, ¿por qué hace esa crítica Marx? Porque no parte de ninguno de estos dos modelos ideales, él parte de otro modelo ideal. O sea, el contenido de la doctrina del concepto es otro. Entonces, habíamos dicho que es el reino de la libertad. Es una secularización del reino de Dios, pero tiene otro tipo de contenido. O sea, el reino de la libertad. Entonces, eso lo hace en el capítulo uno de la segunda edición del tomo del capital, en la sección dedicada al fetichismo. ¿Sí? Hasta ahí, normal, ¿no? O sea, hemos dicho varias veces, lo hemos repetido. O sea, está clarísimo en la traducción metodológica. Entonces, porque parte de otro tipo de modelo ideal, por eso pueden descubrir otro tipo de contradicciones. Entonces, he puesto el ejemplo de aquí. Cuando se parte de este tipo de modelo ideal, que haya una sociedad explotadora, no hay ningún problema. Que aparezca una realidad en la cual algunos, por su trabajo dedicado, son industriosos y son, en consecuencia, ricos. Y otros que son flacos, que dedican a pura chela, reben, reben y terminan siendo pobres. Bueno, eso es normal. No hay ningún problema, ¿no? Y que por este tipo de desarrollo, en el caso de Hegel, unos llegan al conocimiento de todas las leyes y otros se quedan aquí. Entonces, por eso hay pueblos elegidos, ¿no? Por la historia universal, que están destinados a tener el derecho de tener derechos y otros que no. Así de siempre, ¿no? Entonces, si yo parto de este tipo de contenido, este tipo de modelo ideal, estoy, en última instancia, soy moderno, ¿sí? Es lógico que haya superiores e inferiores. O sea, más inteligentes, menos inteligentes. Más ricos, menos ricos, etcétera, etcétera. Es lógico eso. ¿Cuál es el problema? Entonces, entra en crisis todo esto cuando se aparta de otro tipo de modelo ideal. En el caso de Marx es el río de la libertad. Entonces, imaginemos un mundo en el cual, etcétera, es otro tipo de modelo ideal. Entonces, este tipo de contradicciones, que eran asimilables, por decir, aquí aparecen como escándalo. No, pero es injusto que haya explotación de la naturaleza, trabajo humano, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en de qué tipo de modelo ideal partes o no. ¿Sí se entiende? Entonces, la dialética, además, la novedad de la dialética en Marx es partir de otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando descubrimos esto, nosotros decimos qué tal, sino partimos de otro tipo de modelo ideal, del contenido de los pueblos originales. ¿No? ¿Sí se entiende? Entonces, descubrimos contradicciones que inclusive Marx no había descubierto. ¿Sí se entiende, compañeros? Lo estoy diciendo así, bien, bien, bien facilito. ¿No? ¿No? Es cuando partimos otro modelo ideal. Entonces, que siempre digo, ¿no? En la entrevista esta que sacó él, ese güey que nos hizo esperar casi tres años, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? 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 Pero creo que está bien. Y eso que no lo he visto todito todavía. entonces nuestra lectura la novedad de nuestra lectura que está impactando a nivel internacional o mundial es cuando nosotros explícitamente decidimos partir de otro modelo ideal el modelo ideal contenido voy a ponerlo con este color que en los pueblos originarios digamos en sus grandes mitos me los tomo en serio en sus grandes mitos cuando parto de ahí cuando en el lugar de las rutinas del concepto no pongo ni el dios protestante burgués, alemán, luterano de Hegel ni el mercado como tendencia al equilibrio ni el reno de la libertad de Marx sino el de los pueblos originarios me aparece otro tipo de contradicciones también dialécticas pero ya no son dialécticas ni a la Hegel ni a la Marx si se entiende el patrón de Marx si se entiende el compañero esa es la gran novedad entonces no soy Marx ni soy alemán ni estoy en Europa ni estoy en el siglo XIX sino que estoy en el siglo XXI estoy en América Latina y bueno convivimos con los pueblos originarios y eso me lo asumo con seriedad o sea, yo voy a creer en lo que ellos creen eso quiere decir no es que voy a creer en ellos solamente como seres humanos bajo la idea que la modernidad tiene como ser humano no, yo voy a creer en lo que ellos creen a ver, a ver qué pasa cuando me lo asumo de ser humano me parece un otro tipo de contradicciones ¿se entiende? hasta ahí bien, tranquilo o sea, eso es cosecha del año pasado ¿se acuerdan de la cosecha de este año? esa sería la idea la cosa entonces en el esquema de Hegel este problema no aparece ni en la fenomenología ni en la ciencia de la lógica ni en la enciclopedia donde aparece en la filosofía del derecho pero es algo que está presupuesto pero en la filosofía del derecho es resultado de la investigación ahí es donde aparece lo descubrimos el dos mil diez cuando empezamos a hablar porque apareció el problema en Bolivia de bueno cuán colonizado está el derecho moderno porque en Bolivia se quería producir un estado comunitario un estado comunitario presupone un derecho comunitario con derecho moderno no se puede hacer un estado comunitario había que producir un derecho comunitario entonces el gran interlocutor era Hegel entonces por eso nos pudimos estudiar la filosofía del derecho ¿ves? es otra forma de leer a los doctores siempre hay que leer desde un problema con una ley general no entiende nada se traga el gato por libre por ejemplo cuando uno trabaja desde problemas en este caso bueno queremos un derecho comunitario si el gran interlocutor por un lado Habermas practicé y validez y por otro lado Hegel entonces empezamos a trabajar en perspectiva decolonial la filosofía del derecho de Hegel y ahí nos encontramos nos topamos por primera vez con este tipo de problemas pero era el resultado de todo esto no era con lo que empezaba dice Hegel ¿qué es aquello que hace que un ser humano sea ser humano? es una antropología ¿no? es producto de su reflexión dialéctica dice lo que hace que un ser humano sea ser humano es la propiedad la propiedad privada ya está se atragó completamente esto ¿no? entonces quien no tiene propiedad privada no es ser humano los pueblos dijeron es que pues ¿si se entiende? es una antropología la dialéctica presupone una antropología y eso había que ser explícito entonces en el caso de Marx ¿qué antropología estaba presupuesto? nunca se había dado una reflexión de esta naturaleza en la cual al interior de la reflexión dialéctica al interior de la reflexión metodológica respecto a la dialéctica apareciera el problema de la idea del ser humano como problema central ¿si se entiende compañeros? a ver ¿si se entiende? ¿no? entonces sin una reflexión antropológica sino una reflexión del sujeto la reflexión metodológica en parte es ambigua y abstracta ¿no? entonces de pronto gracias a este último artículo de Hinkiel Amel ya lo estábamos diciendo nosotros en la reflexión que hacíamos con Bloch y que lancé en las conferencias en Venezuela ¿no? respecto de la idea de lo que significa el mesianismo ¿no? no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano sino aquí digamos de esta tradición judía es un poco lo que hago en mi articulito sobre el tiempo mesiánico bolivariano no es el pueblo no es un individuo es el pueblo entonces la idea que se deduce de toda la reflexión teológico que es el fundamento de toda la reflexión filosófica posterior en Lutero es la siguiente el ser humano no puede hacer nada bueno en este mundo porque tiene dentro de sí al pecado por eso por constitución el ser humano es malo y ningún ser humano malo en este caso pecador porque lo dice la Biblia está deduciendo al de un tipo de lectura ¿no? ningún ser humano porque es pecador ¿no? puede hacer algo bueno en esta tierra y la formalización de eso es Popper quien quiere traer quien quiere hacer quien quiere traer el cielo a esta tierra quien quiere hacer el pared en esta tierra lo único que va a hacer es producir el infierno ¿no? ¿para qué? para quedarnos con el infierno del capitalismo al final estamos en el infierno no más entonces no hay que intentar en ninguna revolución no hay que intentar ser socialista no hay que intentar nada ¿por qué? porque querer hacer quiere traer aquí a esta tierra relaciones justas todo eso que sea el paraíso es una imagen del paraíso o del cielo entonces lo único que va a hacer es por decir el paritarismo o un estadio son los mesianismos y todo ese tipo de discurso la gran discusión con Thomas Munzer es la siguiente Munzer dice el mesías vino a esta tierra o sea Jesucristo para anunciar al ser humano la buena nueva de que él es bueno por naturaleza porque es hijo de Dios o sea tiene el bien dentro y porque tiene el bien dentro puede traer el cielo a la tierra viene Munzer y perdón Lutero y compañías especialmente Calvino eso es herejía y los empiezan a colgar a quemar vivos etcétera etcétera todo eso ¿no? bueno pero esto es esto hace Bloch producto de la reflexión que hace acerca de la obra de Marx ahí es donde me apareció el problema por eso te decía en las conferencias estas ¿no? para la modernidad el ser humano es egoísta por naturaleza es una séculación de la idea de ser humano como pecador ¿si se entiende? se egoísta entonces nada lo hace por el interés general solamente por el interés propio hasta el Che Guevara todo lo que hizo el Che Guevara fue por querer ser famoso quería ser famoso quería pasar la historia como un tipo eso fue por egoísta la última instancia ¿si se entiende? o sea nadie lo hace por dar la vida así como Jesucristo por el prójimo ¿no? ah bueno él dijo la vida porque él era vivo en cambio los seres humanos no o sea todos lo hacemos por intereses mezquinos y egoístas todos hasta los que salen a los ya todos la última instancia bueno el caso de Fidel que se decía no su pueblo es completamente pobre porque él se ha robado tiene sus islas paradisiacas entonces al final me lo discurso en el caso de Che Guevara es igual o sea nadie lo hace porque todos por constitución somos egoístas esa es una antropología ¿si se entiende? entonces yo creo eso entonces yo también entonces todo lo que hago son por intereses corporativos mezquinos egoístas individuales entonces ese es el triunfo de la modernidad todos lo hacemos por intereses corporativos etc etc entonces ¿dónde aparece el termidor? el termidor aparece cuando un tipo tiene un rojo rojito bien comprometido con la revolución chavista todo eso dice yo soy moderno en última instancia está diciendo yo soy un egoísta y que lo que hago es por mi familia por mi fita etc etc por mi en última instancia pero el resto bueno si si por agregación le llega que le llegue pero en última instancia estoy luchando por y que socialismo la patria en la cual todos seamos libres donde no haya ningún tipo de explotación bueno eso es discurso ideología ¿si se entiende? no entonces frente a eso ¿qué dice Marx? y empecé a leer ¿qué me cuesta su librito azul? por favor yo no pensé que que iba a llegar a eso por eso no traje el libro además estoy estoy leyendo el tomo 3 para estoy haciendo lo que siempre quería hacer leer el tomo 1 desde el tomo 3 el tomo 3 en parte es la segunda forma de arribar de Marx al problema de estos modelos ideales o sea quien tiene una visión clara y completa de la geoeconómica de la geocultura de la geohistórica de la geopolítica quien tiene la visión de la geología en general puede ubicar muy bien los entes que aparecen a menudo habitual y cotidianamente quien no tiene esto no puede entender ninguna parecida de los entes ¿si se entiende? por eso metodológicamente la forma adecuada de la idea capital en este caso el tomo 1 sería desde el tomo 3 ¿si se entiende? eso es lo que estoy haciendo yo ahora pero no se puede hacer eso porque nos vamos a llevar del ente de la apariencia de los entes hacia el todo Marx es hacia el revés después de eso vamos a llegar específicamente a ese tipo de reflexión ¿por dónde empieza Marx la geolítica? entonces habitualmente y es lo que nosotros habíamos hecho la primera reflexión metodológica acerca del método está en los grandes la segunda en el prólogo a la contribución y después de ello las reflexiones que hay en la introducción y el posfacio al capital pero especialmente en la sección dedicada al fetichismo no pero el maestro puede en este caso entonces para discutir la naturaleza de la geolítica con Althusser para así chamaquearlo así se lo chamaquea políticamente Hinkielamer a Althusser entonces su último trabajo ¿no? es ¿dónde empieza Marx el problema de la derecha? entonces él lo dice ahí centralmente pero todavía no con este tipo de consecuencias ¿no? por eso es que cuando yo lo platico con él le decían ¡sí! si tienes todas las dos todas las dos ¿no? entonces el primer texto que Marx escribe explícitamente sobre la dialéctica es la introducción o el prólogo a la crítica de la filosofía del estado de Hegel chavito 1843 1844 ese es el primer trabajo ¿qué dice ahí Marx en esta famosa a ver voy a tratar de encontrarlo porque yo lo tengo bien rayado no está el prólogo 91 aquí está dice Marx esta es una traducción de Tarko ah no no pero esto no es para mí esto es para ella ¿no? se le damos a Fernando es organización entonces aquí este seminario viene quien quiere cuando puede cuando desea cuando no quiere es libre ¿no? y no hay calificación no hay nada y si no vienen nunca y después de eso nunca me hablan y no me citan tampoco me voy a molestar ¿no? o sea no hay ningún pero es importante que está seriado este seminario por lo que estaba escuchando ¿no? porque la verdad si yo no he venido a ningún anterior entonces no hay ningún problema compañero ¿no? es libre si quiere ponerse al día en el contenido pues escuchar los otros cosas anteriores quizá discutir pero formalmente no hay ningún tipo de hay gente que viene hasta de otros países ¿no? igual son cinco planos ¿qué dice Marx? estaba diciendo ¿no? esta es una traducción de Arrezo en algunos casos está bien en otros casos bueno siempre hay una como se llama en toda traducción no solamente hay una reflexión relativa al lenguaje sino también hay un marco categorial que presupone traducir tal o cosa en algunas cosas está bien en otras cosas es que aquí hay una parte que le antecede que no pone ¿por qué? no sé ¿no? pues dice aquí ¿no? el primer pasajito de esta de esta traducción esta traducción dice para Alemania la crítica de la religión ha alcanzado por fin ha alcanzado su fin sustancialmente ¿no? o sea en el sentido de que se ha agotado el tema ¿no? y esto es después de la crítica así dura a Feuerbach y la crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica aquí no se nota el énfasis que aparece en nuestras traducciones en nuestras traducciones en la que cita por ejemplo y a veces este la hace el propio Hinkiel Ammer es la siguiente la la crítica de la religión ha ya terminado y ella ha desembocado en la idea de que la crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica entonces el comentario que yo hago de esto con marco categoria con reflexión todo eso es decir no es el problema de las religiones es el problema de los modelos ideales en el lenguaje de Hegel y también de Marx los modelos ideales se expresan en lenguajes religiosos en el siglo XX los modelos ideales ya no se expresan en lenguajes religiosos sino en lenguajes secular si se entienden eso compañeros hay que saber el contexto histórico teórico literario discursivo cultural que presupone el uso de tales o cuales palabras y conceptos en el tiempo de Hegel y de Marx los modelos ideales se expresan en lenguajes religiosos entonces no es necesario que sea una religión por ejemplo esto no es una religión esta es una secularización la tendencia al equilibrio del mercado su modelo ideal entonces en última instancia en el modelo neoliberal se ve que funciona como religión hay que tener fe en la idea de la tendencia al equilibrio del mercado Michael Kahn de Jesus el gran ideólogo del modelo neoliberal del siglo XX hay que tener fe en el mercado si no tenemos fe en el mercado el mercado no funciona entonces dice la crítica de los modelos ideales es la condición preliminar de toda la crítica desde donde tú estás partiendo eso quiere decir y la crítica del modelo ideal presupuesto en la modernidad la izquierda moderna del siglo XX no la ha hecho nunca o sea que sigue presuponiendo el modelo ideal que produce la burguesía si se entiende esto compañero por eso no avanzan más allá si se entiende compañero estamos bien abstractos bien está claro no ven bueno amén amén estamos avanzando entonces y esto lo cita varias veces Duce y con razón tienes razón pero también cita Hinkielame aquí está en la de este libro en la página 100 dice Marx y esto lo cita Hinkielame n veces entonces el problema no es citar solamente sino el problema es saber deducir las consecuencias teóricas que implica ello dice Hinkielame la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano o sea la crítica del modelo ideal presupuesto en la modernidad y al capitalismo la crítica o sea desde otro desde otro modelo ideal le ha hecho la crítica a los modelos y a los presupuestos en Hegel y en la economía política que son los modelos y de las que sostienen el capitalismo de la modernidad la crítica eso desemboca en la idea de aquí está una antropología una idea del ser humano ¿si se entiende? o sea la reflexión dialéctica es nada sin la reflexión antropológica sin la reflexión explícita respecto de lo que sea o no el ser humano entonces Marx la reflexión dialéctica la empieza con la reflexión relativa al tipo de sujeto que presupone no solamente una reflexión respecto de lo que sea la realidad sino el modo como es que se puede ir más allá de una situación de opresión dominación exclusión etcétera ¿si se entiende? si no tengo eso claro es imposible que dé yo el siguiente pasaje de la reflexión dialéctica dice la crítica de la religión o sea la crítica de los modelos ideales y el caso de la modernidad desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano si el ser humano no es sujeto no es cosa y no es cualquier sujeto sino es un sujeto como ser supremo cuasi divino si el ser supremo es una sécula excepción lo que yo que le dije a Ginkelhammer yo creo que esta es una sécula excepción de la idea del ser humano como ser divino ¿se acuerdan? varias veces he recordado este video de en Puebla en la sierra de Puebla la gente popular ancestral pueblos originarios todavía tienen la cultura de la preparación de las tortillas sagradas ¿no? entonces ahí en el video muestra la una periodista está haciendo un reportaje ¿no? es como ¿cómo hacen las tortillas? ¿sí? ¿cómo? es que me enseñaron mis abuelas y puede ser para nosotros sí ¿cómo no? bueno sagrada no 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 es que antes de hacer la tortilla sagrada tenemos que vestirnos porque para nosotros hacer la tortilla sagrada es un ritual ¿no? este porque la tortilla sagrada es producto de la idea de que cocinar es un acto sagrado entonces la tortilla se la van a comer los sagrados se lo van a comer y lo único que le faltó decir y le agrego es porque ellos son sagrados por eso lo que comen es sagrado y por eso la forma de cocinar es sagrado ¿sí se entiende? compañeros en Bolivia es algo similar la coca la hoja de coca es sagrada y el acto de la producción de eso es sagrado y cuando yo me lo como estoy subjetivando algo sagrado reviene en una subjetividad sagrada ¿sí se entiende? en los pocos de los pocos originales o sea no es una especie de la religión cristiana y eso se actualiza por eso aparece como una buena nueva con el mensaje de el Mesías cuando dice todos ustedes pueden ser Mesías todos ustedes pueden ser como dioses porque lo dice la Biblia y cita y cuando lo dice esto a gente es una cita de los salmos tal 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 o sea se lo salió de memoria tú me voy y evidentemente estaba ahí entonces Marx está secularizando esta idea dice el ser humano es el ser supremo para el ser humano termina pues con el imperativo católico de desribar todas las relaciones sociales bueno dice hasta aquí la crítica de las religiones se enfoca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano lo cita Althusser cuando cita a Feuerbach porque en Francia es donde se publica por primera vez una traducción de la esencia del cristianismo de Feuerbach ¿no? ¿se acuerdan la onceava tesis sobre Feuerbach? entonces Althusser va y lee ¿no? dice todo este párrafo es igualito en Feuerbach que Marx no hay ningún no hay ningún no hay nada agregado no hay ninguna diferencia entonces Hinkielsen dice ¡ah! que no sabe leer ¿no? el problema no es decir que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano el problema es ¿qué se deduce de eso? ¿se acuerdan de la filosofía como interpretación a la filosofía como transformación? entonces cuando dice esto Feuerbach se queda en la filosofía como interpretación porque de ahí no deduce nada el problema es deducir algo para la praxis como orientación para la praxis entonces dice Hinkielandre para Marx es fundamental no describir algo en la realidad sino saber ¿qué es aquello que se deduce de una interpretación para la praxis? y es el problema de la política ¿no? entonces dice por eso lo más importante de esta cita no es lo que al principio dice Feuerbach y copia Marx sino es el modo como ¿qué deduce Marx de eso? lo que deduce Marx es termina pues en el imperativo categórico de desribar todas las relaciones sociales en que el ser humano sea un ser rebajado humillado abandonado despreciado ¿sí se entiende? entonces donde quiera que el ser humano no aparece como un ser supremo para el ser humano hay que luchar porque se reconozca al ser humano como ser supremo ¿sí se entiende? es el problema del pasaje del concepto a la categoría o de la teoría a la praxis o de la teoría a la política ¿sí se entiende? entonces en Marx lo primero que hace ¿no? es aclarar esto bueno voy a ponerlo así en la filosofía del derecho el problema que aparece es la idea de ser humano o sea una antropología una idea relativa al sujeto todo ser humano es sujeto en cuanto de ser supremo para otro ser humano o sea no eso es que los norteamericanos o en el tiempo del imperio inglés ¿no? los ingleses decían yo prefiero los derechos de los ingleses a los derechos humanos porque los ingleses tenían derecho los resto igual que los norteamericanos ahora acaba de salir un informe de la cantidad que los soldados norteamericanos han violado a niñas en Colombia ¿no? y en Colombia nadie les puede hacer nada porque el gobierno norteamericano ha hecho firmar en el congreso colombiano un decreto que exime a todos los soldados y funcionarios norteamericanos de cualquier tipo de acción mala que hayan hecho en territorio colombiano o sea la justicia colombiana no puede sancionar al juzgado entonces son impunes frente a las leyes colombianas o sea los que ellos tienen derechos en cambio nosotros no no tenemos derechos y un poco lo que digo en mi articulito desde Hegel los del primer mundo tienen el derecho a tener derechos como el derecho a apropiarse del petróleo venezolano en cambio nosotros carecemos de derechos eso lo dice Hegel explícitamente si se entiende compañero entonces para la comprensión de la especificidad de la dialética en Marx hay que tener claro al principio que es aquello que se va a concebir como ser humano si se entiende que es el ser humano ser supremo para otro ser humano si se entiende compañero esa claridad no la habíamos logrado el anterior ahora lo estamos logrando entonces no solamente en tres momentos bueno hemos llegado al cuarto momento como el de las meditaciones y en cinco momentos ya se está complicando nuestra reflexión dialética si se entiende compañeros o sea hay novedad quien lo ha dicho esto esto es novedad a nivel mundial y dicho aquí en una ahorita de la voz en una que está catalogada entre las peores de México bueno compañeros se nos acabó el tiempo